Sí, bueno, después de tanto sufrimiento que hemos tenido últimas semanas aquí, yo creo que esta semana nos da un poco de alegría y se cambia la cosa. Pero primero yo creo que el equipo ha empezado a jugar bien y salir de esta mala racha. Ahora tenemos un importante partido en domingo contra Reus y hay que ganar. Y yo creo que esta plantilla tiene que estar arriba peleando por el ascenso y ya está. Bueno, empecé la pretemporada con el Reus bien y luego, en las últimas dos semanas antes de que empezara la liga, no pudimos jugar a algunos futbolistas y se acabó como se acabó, el último día del mercado. Vine aquí y nada, me costó un poco en principio coger el ritmo como tienen los restos de jugadores y bueno, ahora estoy en buen camino y hay que seguir. Sí, desde el primer centramiento me costó porque hay una manera de trabajar aquí muy fuerte y bueno, a mí me viene bien esto, pero me costó, pero ahora estoy bien. No soy un delantero que puede bajar tantas veces a la banda, al centrar, pero hay veces que tengo que hacer y yo tengo que hacer y ya está. Bueno, mi ex equipo yo conozco más o menos bien, pero bueno, el equipo es un poco competitivo, duro, no encaja mucho gol, pero juegan muy ordenado, se defiende fuera de casa, pero nosotros vamos a probar, meter de primer momento nuestro ritmo del juego, atacar arriba y si podemos marcar cuanto antes es bueno para nosotros. Pero ellos yo creo que tienen una sanción de Gusledes, creo, no viene un central, pero bueno, esos son jugadores que van a competir hasta final de enero porque tienen problemas con el fichado, no sé, a la ficha. Y bueno, tenemos que preparar este partido muy serio, pero no es un rival que vamos a ganar fácil, es un rival muy competitivo y muy bueno y muy fuerte. Gracias.